Bueno, nos vamos a ir a Leo Paradiso, quedate Tommy, porque tenemos para hablar todo lo que tiene que ver con el superclásico de ayer, viste, con Tommy sufrimos estas cosas, te imaginarás, ¿no? Sí, yo ayer lo tuvimos los dos, mensajeándonos. Sí, yo sé que, porque nos mandamos mensajitos y hablamos. Bueno, pues yo sé que vos sos hincha de San Lorenzo. Sí, pero igual, como, quería que, entonces, ¿qué tenías que festejar? No, y vos tendrías que ganar a River, porque viste que ustedes siempre a Boca los tienen como de hijos. Es verdad, es verdad, tuve gente en mi casa, en realidad, a la hora del partido, pero ellos estaban mirando de a ratos el partido. ¿Vos sabías el té? No sé, no, no, a la noche fue el partido. Ah, bueno, la comida. Fue bastante tarde, además, el partido, te voy a decir, terminó como a las doce y pico, ¿no? Leo Paradiso, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué dicen? ¿Cómo está Mar del Plata? Oh, está divino, la verdad que esta última semana que he estado aquí en Mar del Plata, todos los días, o casi todos, ¿eh? Días de sol, días de playa, así que Mar del Plata, hoy nuevamente, no es la excepción, miren, miren cómo está. Miren la playa, ¿eh? La playa que ven ahí en el fondo, que la playa aparece. ¿Qué playa es? La aparece. Qué lindo. La aparece, está siempre frente a la aparece. Exactamente, chiquita, pero, por supuesto, plagada de gente por la tarde, ahora no, ahora no. Ahora algún que otro rezado por ahí. Lo que pasa es que hace mucho viento hoy, ¿eh? Sí. Cosa que en días anteriores no ocurría aquí en Mar del Plata, pero es una jornada realmente muy linda. Che, mira para abajo, me da como calofrío. Sí, porque tiene balcones muy, ese balcón le llega por abajo de la cadera seguro a Leo, cuidado, no te arrimes. Mirá, mirá. Ah, por arriba, por arriba, mirá. La, la, la. Por arriba. Estimé mal. Por arriba. Escúchame, Leo, yo decía. Me agarro, me agarro, por si no. ¿Cómo dijo? ¿Dijo una mala palabra? No, que se agarra porque yo se va a caer. No, que me agarro, me agarro la baranda, me agarro la baranda. Tampoco está la confianza, pará, estamos al aire, ocho y nueve de la mañana. Bueno, escúcheme, para eso, yo sé que tuve amigos en casa anoche y de repilón miraban algunos el partido, terminó tarde. Y porque empezó 22.15 y terminó cerca de las 12 de la noche. Bueno, empezó tarde, podríamos decir. Sí, 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 la realidad es que es el horario que han puesto para todos los partidos de Mar del Plata. Todos los partidos se han terminado más o menos a la misma hora. Aquellos que han tenido definiciones por penales más tarde incluso todavía. Así que sí, es un horario en el que cuesta mantener las persianas abiertas, ¿no? Se te van bajando. Bueno, es domingo, dentro de todo. Se te va a ocurrir el tiempo. Dentro de todo era... Pero hoy es lunes. No, pero digo domingo porque te levantaste más tarde seguramente. Y te aguantabas un poco más al final del partido. Pero hoy tenías que ir a trabajar, eso sí, claramente. Bueno, hablemos del partido. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció bien, mal? Los de Boca se fueron tristes. ¿Qué te pareció el planteo del equipo? Todas estas cosas que debatíamos por WhatsApp con Tommy anoche mientras el partido sucedía. Bueno, en líneas generales me pareció que fue un partido de bajo vuelo, sin mucho fútbol. Con mucha actitud, eso es cierto. Dejando de lado lo que siempre parece ser una excusa en los partidos de verano. O los partidos de verano, esto de estar duros por la pretemporada. De no exigirse demasiado. Ayer físicamente se han exigido. Lo que faltó es un poco de fútbol. No hubo. Y en ese contexto en donde no se ha jugado lo suficientemente bien, fue River el que le sacó una luz de ventaja a Boca porque ha jugado dentro de todo un poco mejor y ha generado las situaciones más claras de riesgo. Con un gol de Santos Borrell le termina ganando a Boca. Insisto que para mí está justificada la victoria a partir de lo que River pudo hacer, sobre todo en el segundo tiempo, porque pudo y tuvo la posibilidad de ampliar el marcador, pero finalmente terminó siendo 1 a 0. Con un Boca apagado, deslucido, con un Tevez que parece que sigue en China. La pregunta es, ¿cuándo vuelve Tevez? Porque Tevez jugó ante Aldo Sibia, aquí en Mar del Plata también, y no apareció. Jugó ayer ante River y tampoco tuvo un buen partido. Es cierto que Guillermo lo hace jugar de 9 y muchos nos preguntamos por qué lo hace jugar en una posición donde tal vez no se sienta lo suficientemente cómodo. Tal vez la idea primaria de la tenía Tevez era volver a Boca para jugar en otro lugar. Tal vez de media punta, de enganche. Bueno, está jugando de 9 precisamente y ahí es donde más le cuesta a Carlos Tevez cuando tiene que tomar contacto con la pelota. De todas maneras, insisto en que Boca no ha jugado bien, que queda mucho para saber si Boca puede levantar el nivel, pero está claro que ayer River fue superior y la victoria, me parece, está justificada. Bueno, ¿te parece empezar a escuchar a los jugadores? Plantel, obviamente, después de lo que fue el partido. Obviamente, a ver qué opinaron después de lo que fue el primer superclásico del año ya en la ciudad de Mar del Plata. Escuchamos algunas declaraciones, primero los de Boca y después vos nos contás un poquitito más, Leo. Dale, después te cuento qué pasó en la previa del partido en una situación que también es preocupante. Era un clásico, había que ganarlo. No tuvimos ninguno de los dos, quizás, muchas situaciones. Creo que lo tomamos más que nada como para una preparación para lo que viene. Tenemos que enfocarnos ya en el partido del sábado, que es lo que tenemos que defender y es lo que tenemos que hacer. Tapaste la del Piti Martínez, que se te metía. ¿Cómo viviste la del gol, la de Borré? No, es una pelota que achico y cuando, en el momento que está por patear, la punteo otra vez con derecha y me desacomoda un poco ahí cuando quiero hacer un paso más. Ya era tarde, pero nada. Esto sigue, nos quedan seis meses donde vamos a tener muchos partidos por delante. Hay que mirar para adelante y no queda otra. ¿Está bien el resultado? Lo lógico era un empate. No, creo que el partido quizás era por un empate. Creo que ninguno generó muchas opciones. Eso tuvieron dos nomás. Nosotros capaz que nos faltó llegar un poco más al fondo. Tuvimos alguna que otra, pero tenemos que ya pensar en el partido de lo que viene y seguir para adelante. Bueno, creo que de estos tres partidos de verano nos sirvieron para sumar minutos de fútbol. No hemos tenido buenos resultados, pero creo que nos sirve para ponernos bien para el partido con Colón. Lamentablemente hoy tuvimos una derrota con River, que es el clásico rival, pero nos sirve para sumar minutos, para ponernos bien y llegar bien al partido con Colón y poder hacer conclusiones. Uno como entrenador de nivel individual, del nivel colectivo, y armar lo mejor para poder ganarle a Colón. La verdad que fue un partido, la verdad, lo manejábamos nosotros. Ellos tuvieron una jugada de gol en el primer tiempo, hicieron el gol. Y después se hizo más trabado, más luchado, con muy poca llegada. A nosotros nos faltó juego. Fundamentalmente en el primer tiempo robamos la pelota, atacamos, pero nos faltaba generar la situación a través del juego. Dábamos mal los pases, perdimos muchas pelotas, presionábamos muy bien en el primer tiempo, pero no lo pudimos sostener esa presión cuando robábamos con el juego para poder dañar a River. Pero tenemos muchos jugadores que no lo vamos a contar, con Gavi, con Benedetto, por lo menos hasta abril o mayo. Se lesionó Pérez el otro día. Los colombianos y su problema hicieron que no podamos contar con ellos, pero ya está. Ya el martes arrancamos de cero. Todos, salvo Pablo Pérez y Gago y Benedetto, y encarar el campeonato, que ya estamos punteros y tratar de pelearlo y poder ser campeones nuevamente. Bueno, ahí estaban los bosteros primeros que se quedan con las ganas por el superclásico ganado a manos de River. ¿Había mucha euforia en Mar del Plata, Leo? Bueno, Uriah, repetime. ¿Había mucha euforia en Mar del Plata de los millos? Sí, 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 se vio. Se vio que en las calles se iban a festejar, que, bueno, no hubo incidentes en el postpartido, por suerte. Esto siempre hay que remarcarlo, ¿no? Aunque debería ser una cuestión normal, sin que sea un dato para destacar. De todas maneras, se dio el festejo a la gente de River con tranquilidad. Sí te contaba que en la previa del partido se vivió una situación que es común ya. Anormal, pero común, de lo que pasa en el fútbol argentino. Lamentablemente, mirá lo que decís. Es común, anormal, pero común. Pero común, exactamente, exactamente. No debería ser común, pero es moneda corriente, lamentablemente, para el fútbol argentino. Que detengan, sobre todo en partidos calificados de alto riesgo, que detengan algunos barras con armas blancas, con armas que son punzantes, cortantes, también con drogas, con marihuana, con cocaína. Esto ha pasado en la previa del partido. Fueron 21 barras de River los que fueron detenidos, que seguramente en las próximas horas se estarán en libertad de acción. Como siempre, esto ocurre, son horas nada más, en donde pasan demorados en una comisaría o en donde sea. Pero la cuestión es que fueron 21 con más de 50 armas blancas, hay que llevar armas blancas. Si vos llevas armas blancas, punzantes, es porque vas decidido a algo. Sí, y además es porque... Porque vas a buscar algo. Digo, la percepción todavía de la impunidad, ¿no? De entrar con esa cantidad, con ese arsenal a la cancha, a un partido que sabés que va a ser requisado, como es un superclásico entre River y Boca, porque si es otro partido, bueno, ponele... Digo, el delito está igual, pero te quisiste... Hubo gente que se quiso infiltrar, bueno. Pero acá sabés que van a requisar. Y entraste con esto, ¿qué sensación de que esto no iba a ocurrir? De que no te iban a revisar, de que ibas a poder pasar igual, de que si te revisaban ibas a poder coimear a quien te revisó. Digo, ¿esto es...? ¿Cuántos detenidos por esto, Leo? 21. No, 21 barras. En realidad son pseudo barras, porque los barras de primera línea, digamos, siempre van custodiados a la cancha. Es decir, no pasan por situaciones como estas. Son pseudo barras o barras de segunda o tercera línea, pero en definitiva son los que asumen el riesgo de llevar las armas, de llevar la droga, de llevar 330 bebidas de alcohol en un solo micro. Son como las mulas. En un solo micro. Son como las mulas de los barras. Sí, sí. Vienen a hacer eso. Exactamente, exactamente. Es como la mano de obra de la barra brava, porque... Exactamente. El barra queda invicto. El jefe de la barra, el que de repente plantea todo este escenario, queda invicto, pasa con la seguridad correspondiente. Entonces, mirá, no hizo nada. Y obviamente quedan encanados los otros como corresponde por llevar este tipo de material a un lugar que obviamente van a ser requisados, ¿no, Tommy? Sí, pero asumen el riesgo. ¿Asumen el riesgo por qué, Nuria, Tommy? Porque es fácil. ¿Qué piensan los pseudo barras que asumen esta responsabilidad de llevar las drogas, de llevar las armas? Bueno, nos arriesgamos. Total, ¿qué nos puede pasar? Quedar en cana a 21... Leito, hay que destacar también igual el laburo de la policía. Ese es el pensamiento. Porque muchas veces, después adentro de lo que es la cancha, o lo que es la popular, o lo que es la platea, después tenemos los incidentes de lo que son adentro de la cancha. En este caso, bueno, los pudieron detener afuera, ¿no? Muchas veces se habla, uy, la policía no registra bien, no hace el cacheo bien. Bueno, en este caso, por lo menos, se llevó a un buen puerto y lo incautaron antes de que ingresaran a la cancha. Porque esto, imaginate vos, vos como especialista, Leo, que viviste un montón de superclásicos, imaginate si entraban con esto, los cuchillos que estamos viendo, las fotos que vos nos enviaste. Esto después, ponele que hubiese ganado Boca, bueno, se iban a agarrar después a los cuchillazos por la calentura de... Uy, ganó River, bueno, al revés. Por suerte, la policía los detuvo antes. O ponele que no... Se nos está cortando la comunicación por Skype. Ahora seguramente vamos a retomarla. Pero es cierto lo que vos decís, Tommy, porque esto viene sucediendo en los últimos superclásicos. La policía está actuando como corresponde lo que es la requisa previa a los partidos, por suerte, en buena hora. Si nos vamos unos años atrás, evidentemente esto terminaba mal, ¿no? Terminaba mal. Ahí retomamos el contacto con Leo. Leo, Tommy te resaltaba el papel de la policía en este caso. Sí, sí, que ha hecho un buen operativo de seguridad. Funciona, la verdad que por momentos funciona, esto que hay que decir. A veces a Previde se le va de las manos la cuestión. Pero estamos en un año en el cual se viene mencionando la vuelta al público visitante a la cancha. Entonces, ante esta premisa de tratar de que vuelva el público visitante a la cancha, a los espectáculos deportivos en el club argentino, la pregunta es, ¿qué hicieron para que pueda volver el público visitante a la cancha? ¿Qué ha cambiado? Desde el momento en que le impidieron la presencia al público visitante hasta el día de hoy en el que están pensando que el público visitante pueda volver. Si la violencia no se ha solucionado, si lo de ayer es un claro ejemplo, que hasta aquí nada ha cambiado. Entonces, que me cuenten, además de contarme que va a volver el público visitante, ¿qué han hecho para que vuelva? ¿Cuál es la garantía de seguridad que tiene el público visitante para que vuelva a la cancha? La verdad es que no termino de entender, porque es una problemática que hasta aquí no se ha podido erradicar. Bueno, es un debate que va a continuar seguramente, por lo menos ayer no hubo incidentes, eso nos alegramos y el buen laburo de la policía, eso hay que destacarlo. Pero, Leito, volvamos propiamente a los profesionales. Si te parece, escuchamos ahora a los jugadores de River, a los ganadores del día de ayer, porque si no van a decir solamente que pasamos el fragmento de Boca, River también tuvo sus protagonistas con este gol de Borré, que le borró la sonrisa a Boca y obviamente después del partido hablaron y ahora lo comenta Leito. Muy bien, Leito, hoy tenemos a los jugadores y al técnico, el primer superclásico que veo en manos de River. Algún detalle final y después volvemos con más información, Leito. Muy bien, Tommy, perfecto. Te escucho medio cortado, pero algo entendí. Te mando un abrazo grande. Bueno, excelente, te decía, andate, no, excelente laburo. Excelente laburo, Leito, en un ratito volvemos, que tenés muchas más, obviamente, pastillitas del fútbol internacional. Quiero ver qué pasó con Messi, con Cristiano, los memes de Cristiano Ronaldo, imperdibles, que nos trajiste así que en un ratito con vos, con toda la información de Mar del Plata y próximamente acá de vuelta, Leo Paradiso, en los estudios de banda. Gracias, Leito, abrazo. Un abrazo, estaré pronto, por supuesto, con los conitos que me pidió Nuria. ¿Vos querés algo también? El viernes es mi cumpleaños, así que unos alfajores, por favor. Hoy es el de Lari, nos saludó todavía. Hola, Lari, feliz cumpleaños. Lo lamento mucho por lo de ayer, pero bueno, lindo regalo te dio River, ¿no? Qué va, fue el regalo que vos. Dice que prefiere no contestarte, que te mando un besito grande a vos y a todos los que te conocen. Un beso para ella. Bueno, volvemos un rato, entonces, ¿les parece? Dale, la seguimos. Volvemos en un ratito con vos.